y son mis objetivos al escribir ambos libros. Hechas estas aclaraciones, entremos ya de lleno en esta última parte del Diario del Mayor. El Diario, segunda parte. Siete horas, dos minutos y treinta y seis segundos. Treinta segundos después del despegue, el ordenador central, nuestro querido Santa Claus, respondió con su habitual eficacia y minuciosidad, estableciendo la cuna en la cota prevista, ochocientos pies, para el inmediato y delicado proceso de inversión de masa de la nave que debería trasladarnos a nuestro tiempo, al siglo XX. Más exactamente, al doce de febrero de mil novecientos setenta y tres. Eliseo y yo cruzamos una significativa mirada. Absortos en los preparativos para el despegue, mi hermano en aquel primer gran viaje, y quien escribe, apenas si habíamos tenido ocasión de comentar mis últimas experiencias al pie de la cruz y en las tensas horas que precedieron al amanecer del domingo, nueve de abril del año treinta. Cuando, al fin, hacia las cuatro horas, abordé el módulo, mi rostro debía ser tan elocuente que Elisio se mantuvo en un respetuoso y prolongado silencio. Y una vez más me sentí aliviado y agradecido por su exquisita delicadeza. Recuerdo que, mientras procedía a desembarazarme de las sudadas y ya malolientes ropas que me habían ayudado en mi papel como mercader griego, mi compañero, por propia iniciativa, puso en marcha la grabación registrada durante la llamada Última Cena. Como ya indiqué en otro momento del presente diario, yo no había tenido ocasión de escucharla. Y en silencio, ambos nos dejamos arrastrar por la voz del rabí de Galilea, dulce, firme y majestuosa. Conociendo como conocíamos toda la dimensión de la tragedia que acababa de producirse, los consejos y recomendación de Jesús a sus íntimos aparecieron ante mí con una fuerza y luminosidad indescriptibles. Como creo haber insinuado ya anteriormente, excepción hecha de Juan, el evangelista, el resto de los escritores sagrados no acertaría transcribir con fidelidad ni los hechos ni el sentido de aquella memorable cena de despedida. Pero debo dominarme. Es necesario que sepa controlar mis emociones y el caudal de sucesos que se agolpa en mi cerebro, y en beneficio de una mayor claridad, proseguir mi relato bajo el más estricto orden cronológico. Espero que aquellos que lleguen a leer mi legado sepan comprender y perdonar mis continuas debilidades y torpezas. A partir de las 5.42 horas, coincidiendo con el alba, Eliseo y yo, enfundados en los reglamentarios trajes espaciales, nos entregamos en cuerpo y alma a una exhaustiva revisión de los equipos, prestando una especialísima atención a la fase crítica de despegue. Aunque, como ya señalé en su momento, los técnicos del proyecto habían programado el mencionado despegue posterior estacionario de la nave, retorno de los swivels y anclaje en el nuevo espacio de forma automática, una punzante y lógica duda nos mantenía en tensión. ¿Y si fallaba cualquiera de las delicadas maniobras ya citadas? ¿Qué sería de nosotros? Probablemente fue esta temporal pero creciente excitación la que me rescató en aquellos momentos de la profunda angustia que había anidado en mi corazón a raíz de los once y agitados días que había vivido en aquel Israel del año treinta. Una angustia, lo adelanto ya, que me marcaría para siempre. Y fue también en esos instantes cuando Elíseo se decidió hablarme de otro asunto, sencillamente inexplicable. Señalando la pantalla del radar, pasó a informarme de la extraña presencia de otro objeto detectado hacia la una de esa madrugada. Procedía del sur. El Gundish lo había captado a dos mil pies sobre el Herodium. Poco después, a las una horas y once minutos, mi hermano, atónito, comprobaría cómo el increíble artefacto hacía estacionario a quinientos...